hola bienvenido al espacio de juan enrique para hacer esta katana precisaremos estas plantillas que se las dejaré en la descripción del vídeo también papel de diario también en grudo por aquí arriba le dejo como se hace también varias láminas de cartón tijeras cinta un cúter y una regla un metro diez centímetros de alambre o una varilla fina que tengan vamos a pegar las plantillas en el cartón así esta manera yo usaré cinta una vez unidas todas las partes así nos tiene que quedar como ven ya tengo todo unido perdónenme por la desprolijidad pero acá voy a recortar todo con la tijera y así nos tiene que quedar con esta misma la voy a remarcar en el otro cartón y nos quedó dos partes iguales la varilla la colocaremos en el medio le pondremos cinta para que no se mueva le colocamos la otra parte y le vamos a poner cinta es hora de colocar el engrudo y las láminas de papel y así nos vemos en el próximo vídeo Cuanto y mas papel mas fuerte quedara ¡Gracias por ver! Yo la echo de esta forma pero esta plantilla se la dejare en la descripcion del video Recortamos la imagen y la pegamos en un carton El recorte en el medio lo podemos ayudar con un cutter Recortamos con la tijera Le pondremos engrudo y papel a esta pieza tambien Así de esta manera ¡Gracias! Le pondremos varias capas y despues pondremos todo a secar Cuanto mas dia este el sol mas fuerte quedara Una vez seca asi nos tiene que quedar Colocaremos la pieza Más o menos 20 cm de empuñadura Y con mas papel le voy a dar volumen a la empuñadura ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo pondremos a secar. Lo pintaré con una pintura aerosol color metalizado. Voy a usar un pegamento de contacto y dos metros de cable para forrar la empuñadura. Gracias por ver el video. Y de esta forma le colocamos hasta 3 centímetros antes de terminar la empuñadura. Y de esta forma así nos tiene que quedar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por acá le dejaré también como se hace la vaina.